¡Luis! ¡Luis! Es un momento para Luis, un momento, solo un momento con Luis. Es que no, es que todavía no lo voy a ir. Para el iPad. ¡Luis! 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 Ya sé que soy pesada, pero... Un, un saludito para Inma. ¿Inma? Inma, Inma. Un saludo para Inma y un beso. Gracias.